En 1926, en un ambiente paternalista y parte de libertades, María de Maestu y un grupo de mujeres visionarias fundaron el Liceum Club para suplir la falta de espacio público que tenían. El Liceum fue concebido como un espacio de debate y reflexión similar a los clubes de mujeres que existían por Europa. Se formaban a las socias, se invitaban a conferenciantes y artistas importantes. Había exposiciones, escenificaciones, lecturas de poesía, recitales, etc. Y lo más importante, allí comenzó la discusión del sufragio femenino. Por él pasaron grandes mujeres protagonistas de los primeros pasos de la rebeldía, María Goidi, Victoria Ken, María Lejárraga y Margarita Nelken. El Liceum fue respetado y criticado casi en la misma medida, mientras que los medios de comunicación generalmente recurrían a sus socias pidiendo opinión sobre determinados asuntos. Y algunos personajes públicos llegaron a calificarlo como el club de las maridas. Por el número de mujeres esposas de hombres ilustres que allí se reunían. Claro que las maridas en muchos casos eran más ilustres que ellos. Tal era el caso de Zenobia Campurubí, de Elena Fortun, seudónimo de Encarnación Aragoneses y María Lejáraga. Lo cierto es que el Liceum se convirtió en un referente intelectual y una bandera de la independencia a las mujeres. A partir de 1939 las autoridades franquistas implantaron nuevamente los códigos del patriarcado más estricto, relegando a la mujer de la condición de una menoría de edad. El Liceum en este contexto pasó a estar bajo la tutela de la sección feminina.